Todos quietos, arrancan los competidores, la partida es mala para el 5, el caballo Big Puntual se queda en el último lugar aunque trata rápidamente de recuperarse, salta rápidamente Cruz Out a tomar la punta, ataca Tone and Jaycee, se acomoda en el segundo, en el tercero contenido por la baranda el favorito Buzz Sully, al cuarto se recupera Big Puntual, en el quinto lugar está el número 4, Outward Mobility, luego trata de movilizarse All Pal, mientras que el número 7, Hacking It Out, se ha quedado en la última colocación. Colocación 24-13, el primer cuarto de milla, Close Out está adelante con Giovanni Franco, presiona Tone and Jaycee por la parte externa, está en el segundo lugar, en el tercero aparece Buzz Sully, en el cuarto Big Puntual, en el quinto por la baranda All Pal, luego trata de movilizarse el ejemplo Outward Mobility, mientras que el número 7, Hacking It Out, continúa en el último lugar, corre a unos 9 cuerpos del primer puesto, en la recta de enfrente ya, Close Out está adelante, ventaja de cuerpo y tres cuartos, sobre Tone and Jaycee que está en el segundo, en 49-2 para la media milla, Buzz Sully está en el tercero, en el cuarto Big Puntual, en el quinto viene apareciendo All Pal, luego trata de acercarse Outward Mobility, continúa el 7, Hacking It Out, en el último lugar, se defiende Close Out con Giovanni Franco, la presión de Tone and Jaycee, por fuera con Antonio Fresu, en el tercero Buzz Sully, en el tercero Buzz Sully, con Héctor Isaac Berríos, en el cuarto Big Puntual, con Mario Gutiérrez, el quinto es Parol Pal con Juan Hernández, en el sexto está el Call of War Mobility, con Ramón Vázquez, continúa el 7, Hacking It Out con Humberto Rispoli, en el último lugar, 1-14 para los 6, Furron, se defiende Close Out, ataca Tone and Jaycee, por la parte externa, cuando ingresan ya a la recta final de Sam Tanita para, Close Out intenta la escapada nuevamente, se resiste el 6, y viene atropellando el 2 por la parte externa, Buzz Sully, Buzz Sully contra el 3, el 1 por la baranda, el 1, All Pal corre mucho, All Pal inmenso con Juan Hernández, ha pasado a liquidar, ganó el Pal número 1, segundo Close Out, tercero Buzz Sully, cuarto para War Mobility.